¿Qué somos? ¿Somos amantes? No, no lo creo, porque los amantes se desean y se necesitan a cada instante. ¿Amigos con derecho? No, no lo creo, porque los amigos con derecho buscan algún pretexto para estar juntos. ¿Novios? Tampoco, porque los novios se mandan mensajes lindos, se dedican canciones, se extrañan y se buscan para pasar el día juntos. ¿Momentos bellos? Sí, eso somos, solo eso, momentos llenos de ganas y de deseo, con un poco de lujuria y un toque de pasión. Nos buscamos, nos satisfacemos, nos quitamos las ganas y nos encontramos nuevamente hasta que un nuevo deseo nos pica la piel y nos alborota el alma. ¿Pero entonces qué somos? Somos lo que tú y yo queremos ser en el momento y en el lugar, en esa habitación lejos del bullicio de la gente, en la oscuridad, del otro lado de nuestra realidad. Lo entiendo, somos momentos robados de felicidad, es lo que somos. Así es, es lo que somos.